Lo que hemos presentado es el proyecto que estamos ahora mismo construyendo del segundo CPD KIO España en Paterna, en Valencia, que va a tener unas características singulares dentro de lo que es el mundo de los CPDs, 1.000 metros cuadrados de TI repartidos en tres plantas de cloud, la primera, operadores, la segunda y una tercera de colocación. Vamos a cubrir todo lo que es cloud, comunicaciones y housing, colocación, en un mismo edificio. Y reforzando sobre todo los tres conceptos vitales que hemos explicado en la conferencia, que son todo el tema de disponibilidad, que nos da el Tier 4 en lo que son las tres plantas, la certificación de las tres plantas, todo lo que es seguridad vital para nosotros, tanto del CPD como seguridad del dato y luego el elemento diferenciador del mundo de los CPDs a nivel europeo que creemos nosotros, que es el tema de la sostenibilidad, cumpliendo el EFEGAS desde el principio, una normativa que obliga a usar refrigerantes naturales y que nosotros desde el inicio de puesta en marcha del CPD lo vamos a cumplir. Y con ello lo que pretendemos ser, pues liderar, asumir ese liderazgo ecológico dentro del mundo de los CPDs en Europa y referencia o ser una referencia a la comunidad valenciana tanto para el sector privado como para el sector público. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!